La batalla que viene está cantada. Tengo el retador ahí atrás, lo tenemos en pantalla. Es el retador que falta y solamente hay un finalista por retar. Ingresa a este escenario el señor Farid Gripa. Soy Farid Gripa y vengo a conquistar mis sueños. Vengo para quedarme, vine a cumplir mis sueños y defenderlos con uñas y dientes. Pero sobre todo vine a recuperar mis sueños. Este nuevo reto no me va a detener. Sangre, sudor y lágrimas es lo que me ha costado llegar hasta aquí. Esto aún no acaba y yo tengo mucho más que demostrar. Estoy a punto de poder lograrlo y he trabajado durísimo para alcanzar mis metas. Hoy más que nunca creo en mí, creo en mi talento y en la realización de mis sueños. Le damos la bienvenida a Farid Gripa. Farid. No sé, no sé si ser el último retador juega a favor o en contra. Farid, si hubieses tenido el poder de decidir, hubiera sido Javier a quien llevarás una batalla. La verdad, te digo la verdad, lo quiero mucho. No, no estaba dentro de mis primeras opciones, pero como les dije, hablamos atrás. Esto es un concurso, venimos por sueños y eso no acaba aquí. El que gane aquí en esta batalla, prometo que vamos a hacer algo juntos todos. Para que crezca la industria. Qué bonito, qué bonito. De eso se trata también, que ustedes se unan. Señores del jurado, sería en vano preguntar la estrategia porque ya está cantada la batalla. No sé si quieren decirle algo a Farid antes de enfrentar este momento que les puede dar su pase a la gran final. Yo sí. Además de churros, señora. Gracias. Bueno, Farid, fue una de las despedidas más sorpresivas y más penosas que tuve. Me acerqué, te conversamos y te dije lo que sentí en ese momento para que no pares, que no dejes esto sin saber que el formato iba a permitir que regresaras. Hoy tienes la última oportunidad para aspirar por tus sueños. Tienes un durísimo, un durísimo contrincante. Javier ha crecido y hoy lo ha demostrado. En el opening estaba muy seguro y creo que los dos van a dar una gran batalla. Además, todos los artistas que han llegado a esta semifinal, todos están muy sólidos. Sus canciones, sus presentaciones, tienen un estilo muy definido. Están ya, ya están para grabar un disco desde el día uno. Y lo más importante es que han ido consolidando sus propias marcas. Sus propias marcas. Eso es lo más bonito. Han ido creciendo en fanáticos, la gente lo defiende en redes, a cada uno a morir cada vez que cada uno de ellos dejaba una silla. Maestra Eva, la escucha. Farid, cuidado con el turbo y a cantar. Ok, cuidado con el turbo y la garganta, ya ustedes entienden. Muy bien, estaba hablando del chasis. María Carmen Marín. El público los quiere. El público ya les dio su apoyo, el público los sigue, el público gusta de su arte. Simplemente disfrútenlo ustedes en el escenario y sigan luchando por sus sueños. Pedro, leo tu comentario. En el arte, toda competencia es injusta. Pero los concursos son un mal necesario. Miren los conocidos que son todos. ¡Viva los cuatro finalistas! Yo quiero agradecer a cada una de las personas, a cada uno de los chicos que con tantos sueños, peruanos y extranjeros, con tantos sueños pisearon este escenario. Algunas decisiones fueron difíciles, pero sé que la gran mayoría seguirá luchando por cumplirlos y espero y ruego a Dios y pido que Latina siga apostando por este tipo de formatos. Como fue la voz en su momento, como fue Got Talent, como es Yo Soy, como son los cuatro finalistas. Que permiten a esa gente tan talentosa, tan talentosa, con talento de verdad, con ganas de hacer cosas muy buenas, darle la virtina necesaria y colaborar un poquito. Para que la carrera de estos chicos avance y lleguen al lugar que ellos merecen. Así que les deseo toda la suerte, los quiero mucho a todos. Algunos los conozco hace años, así que ingresa Javier Arias. Soy Javier Arias, he sido finalista por muchas semanas y hoy no dejaré que eso acabe. Para mí llegar a semifinales es no haber desfraudado a la gente que semana a semana me ha brindado su confianza. Muchas veces sentí como si fuera la primera vez que piso un escenario en televisión, pero poco a poco este espacio se ha vuelto parte de mí. Estoy a una batalla de llegar a la final y lograr lo que me propuse. Me he preparado muchísimo para este momento y sé que pase lo que pase, esta presentación quedará en el corazón de todos ustedes. Última batalla de la noche. Con esta batalla el Perú decidirá quiénes son los cuatro que van mañana en vivo a las 7 de la noche a una gran final. Empieza la última batalla de la noche. Se juega su pase a la gran final en el escenario el señor Javier Arias. No me importa si eres otra, no me importa si eres otra, no me importa tu pasado. No vuelve, te lo ruego porque estoy desesperado. Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir desesperado. Necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Ten piedad de mí desesperado. Ten piedad de mí desesperado. No me importa si eres otra, no me importa si eres otra. No lo puedes ver. No me importa. Antes, Farid Gripa tome posición. Javier Arias, le deseo mucha suerte. Se jugó la batalla. Última batalla de la noche. Y el público decidirá quiénes son los cuatro que mañana en vivo a las 7 de la noche van a una gran final. Farid Gripa a dar todo en ese escenario. Última batalla de la noche en esta semifinal. El señor Farid Gripa. ¡Gracias! 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 Chicos, les deseo mucha suerte. Díganme. Atrás hay dos detalles para los chicos. ¡Opa! Chicos, vayan a recogerlo. No ha oyido, homo. Recógelo, recoge. Era para Javier. ¿Qué importa? Yo no tengo una rosa, pero te regalo un abrazo. ¡Gracias! Ahí está. Javier, si sigues así, vas a tener un jardín en tu departamento. Lo máximo. Señores, es la última batalla Y el Perú va a decidir de quién realmente es esa última silla José Gaona ya está en la final Susan Ochoa volvió por su silla Y Yanny Méndez desde el episodio número uno Nadie ha podido vencerlo Hoy está en manos del Perú Decidir si es Javier Arias o Farid Gripa Quien se quede en ese silla Maestre Bayón, su comentario por favor Qué difícil en realidad Mucha calidad, mucha tranquilidad, mucha ternura Mucha necesidad que era lo que cantaba tu canción Y tú Farid, bueno, por ahí se te salió un turbo Pero está bien, está bien Deseo la mejor de la suerte para los dos Ya saben que la votación está en manos del público En manos del Perú Y les digo una cosa, maestras, señores del jurado Quien ocupe esa silla para la gran final Acá, los que están ya en ese momento Sin duda han sido los que más permanencia han tenido en el programa Eso habla de la buena decisión, tanto del jurado como del público Porque hasta el día de hoy lo sigue respaldando Vamos a ver qué sucede ahora Mari Carmen Marín, su comentario Javier, tu canción tenía todos los ingredientes Creo que la utilizaste muy bien Me encantó, me llevaste a un viaje contándome esta historia Y me quedó chiquitita, me hubiera gustado escucharte mucho más Y Farid, realmente me sorprendiste O sea, fue una cachetada así como ¡Wow! ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? Ya entendí cuando la maestra te dijo que cuidado con el turbo Y siento que los dos han dejado absolutamente todo en el escenario Los felicito Gracias Mari, Davis ¿Qué tal batalla la que dejaron para el final? ¿Qué tal batalla la que dejaron para el final? Bueno, Javier Creo que ya empiezas a creerte quién eres Y hoy lo demostraste Te noté seguro Te noté firme Te lo ha dicho el maestro Pedro Pero pareces un disco hermano O sea, tú estás ya en grandes ligas Solamente faltan detalles Pero hoy lo que me enorgullece Es saber que los consejos que uno te dio Solamente por el tiempo De experiencia Sirvieron Felicitaciones Javier ¡Fari! Lo dije hace un rato Nadie duda de la calidad interpretativa Ahora ya no está en manos de nosotros Está en manos del público Pero no olvides la regla mágica Si el público te da la posibilidad de pasar A una segunda batalla No te lleves al límite Menos es más Felicitaciones Gracias Davis Maestro Pedro Leo su comentario Si lo tiene Javier ¿Qué tal clase tienes hermano? Eres solo un concursante Pero pareces un artista carísimo Muy, muy, muy bueno Farid Demasiado contraste con Javier Me he quedado confundido Pero creo Que eso es excelente para ti Señores El tiempo nos gana A través del app de Latina O a través de la página web www.latina.pe ¿Quién acompaña a José Gaona? A Susan Ochoa Y a Gianni Méndez Mañana en vivo A las 7 de la noche A una gran final El Perú lo decide Ahora Son 90 segundos El Perú toma la decisión final En 3 2 1 Voten Ahora Señores Completamos el cuarteto en breve Un finalista más Y sabremos Quienes son los cuatro Que mañana Pelearán Pelearán Por ese contrato Tan anhelado Con una disquera Como Universal Music Javier Arias El Perú te escucha Quiero agradecer en primer lugar A mi madre Que está aquí presente Mami gracias por todo Gracias por esas enseñanzas Por enseñarme a siempre Luchar Y seguir luchando Y ser perseverante Por mis sueños Y por mis metas Por otro lado También agradecerle A mi hija Micaela Que me devolvió esas ganas De seguir luchando Por mis sueños Y seguir avanzando En esta carrera Que se nos complica a veces Gracias Por todo el apoyo A toda la gente Mi club de fans Gracias chicas Son lo máximo Para el gripa El Perú te escucha Agradecer A los cuatro finalistas Por permitir Dar una vitrina Al talento peruano Al público En realidad Por confiar en mi En mi talento Tanto como Javier Como yo Perseguimos sueños Y este programa Nos ha dado una tremenda vitrina Para continuar Y seguir dando La música peruana Señores Señores El Perú está decidiendo A través del app A través de la página web Segundos finales Solo uno Acompañan a Ona Acompaña a Susan Yayani Se juega el descuento Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se cierra la votación Último participante Queda En la gran final ¿Quién? Señor Pasa Javier Arias Javier Arias Se lleva el último cupo Para la gran final Los que se conocieron Como los imbatibles Los invencibles Retornan Y están en la gran final Parit Gracias por todo Te quiero mucho hermano A seguir persiguiendo tus sueños Muy amable Chicos Vengan acá Con estas imágenes Nos despedimos Gracias al jurado Gracias